Hola, yo soy Juanma y te invito a maquillarte conmigo. Hola personitas, yo soy Juanma Constantino, maquillista profesional. Y el día de hoy les voy a presentar un maquillaje tipo reto que se me ocurrió hacer el otro día. Y la idea es que les voy a hacer un look completamente hecho con polvos. Sí, desde preparar mi piel hasta sellar mi maquillaje, todo lo voy a hacer con polvo. Entonces es un pequeño reto que me decidí poner hoy. Aparte tengo una paleta nueva que quiero probar el día de hoy. Así que, pues, empecemos. Como mi primer paso voy a ocupar el polvo Wilder de Glossier. Previamente ya tengo puestas cremas y traigo una crema matificante para que mi piel no se ponga grasa tan rápido. Embálsamo de labios y crema de ojos, y eso es lo único que traigo de cremas. Y para preparar mi piel para que, a modo de primer, pues voy a ocupar este polvo. Lo voy a esparcir muy, este, ligeramente por toda mi piel. Y, pues, empecemos. Como la idea es, este, que mi piel tenga una como camita de producto previa a lo que voy a ocupar como base de maquillaje. Pues voy a improvisar un poquito ahorita después de que termine de preparar mi piel. Y, pues, ya. Como mi siguiente paso voy a inventarme algo así, una base de maquillaje. Tengo estos, este, polvos de MAC que me gustaron mucho, que salieron en una colección que venían en esta presentación, que es como cuarteto de polvos, son unos polvos mineralized. Tengo uno que es este, que está todo roto. Será una pequeña mezcla con los sobrantes. Y eso lo voy a ocupar en mi rostro a modo de base de maquillaje. Y lo voy a aplicar con una brocha Kabuki. Tal vez un poquito bronceado, pero no me molesta. Se ve padre porque mi rostro, como este es un polvo mineral de MAC, tiene mucha dimensión, como una perla natural, pero sin ser sobrecargada. Entonces, se ve como si fuera piel natural. De esta misma línea, tenemos este otro cuarteto de tonos. Este lo voy a ocupar para dar un poco de mayor luminosidad. Obviamente, como ahorita no, este, no estamos ocupando productos en crema, pues ahorita no me voy a poner ningún tipo de corrector. Todo lo voy a ir solucionando con polvos. Pero ahorita, como ven, quedé como muy luminoso en el área de acá. Entonces, voy a tomar el polvo Flesh Soft Velvet Loose Powder de NARS. Y ese para matificar un poco esta área de aquí que quedó muy luminosa. Voy a poner este polvo que es bastante más mate. Voy a aprovechar este polvo claro de NARS para darle un poco de más brillo a mi barbilla. Creo que también un poquito al centro de mi frente. Como maquillista, uno siempre tiene que estarse renovando, por decirlo de cierta manera. Entonces, esta idea de hacer un maquillaje solamente con polvos me pareció sumamente interesante. Ya que por lo general yo como artista de maquillaje editorial, pues confío demasiado en las cremas y en los productos líquidos. Entonces, salir un poquito de mi zona de confort me pareció algo divertido por hoy. Sé que los productos para pieles grasosas en polvo son excelentes. Pero extrañamente yo como maquillista los evito un poco porque siento que muy fácilmente se puede ver falso. Pero ahorita lo que estoy viendo es que me está gustando bastante cómo se ve la textura de mi piel. Y al mismo tiempo no se me está arrugando el arreglo. Ahora, una ventaja que estoy viendo acerca de hacer el maquillaje con polvo es que, miren, no va a haber nada de acumulación de producto en los párpados. Entonces, creo que le estoy viendo el gusto a esta técnica de maquillaje. Aparte de que la piel se me ve súper bonita. ¿Qué les digo? Y como mi primer paso, vamos a empezar a maquillar mis ojos y vamos a estrenar esta maravillosa paleta que llegó hace muy poquito a mis manos gracias a la gente de Nuestro Secreto. Y pues bueno, como saben, esta infame paleta del señor Star ha estado en boca de todos últimamente por ser una... para empezar por el nombre, que es como tan peculiar y explícito. Entonces, este, voy a evitar mencionarlo durante el video, ¿verdad? Para que yo le... Hola, YouTube, puedo ser monetizable. Entonces, vamos a probarla con todo, ¿no? Bueno, yo creo que voy a tomar el tono Gender Fluid, que es este de aquí. Y ese lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil a modo de primer. Bueno, nada más de la primera impresión, ahorita que la toqué con la brocha. En definitiva, estos mates están muy cremositos y el color que escogí para mi primer me encantó. Como muchísima gente ya lo ha probado, en definitiva creo que el hecho de que venga con tantos tonos neutros lo convierte en una paleta muy apropiada para maquillistas y para profesionales. Y siento que es una buena inversión si estás empezando tu kit de maquillaje y si tienes, pues, la oportunidad de comprar esta paleta, siento que es una gran, gran, gran inversión en la cual definitivamente deberías de pensar en internet. Y para eso contacten a nuestros amigos de Nuestro Secreto, aquí en la Ciudad de México y en su página de internet y cómprenles. Son excelentes personas y los atienden de maravilla. Haganos. La piel se ve increíble, ni siquiera parece que traigo polvo. Entonces, el otro día estaba viendo a una youtuber que justamente de ella fue de la que saqué esta idea de hacerme este reto, por decirlo de cierta manera, con el maquillaje completamente con productos en polvo y justamente de ella saqué la idea de hacerme el primer con un polvo translúcido en vez de con un producto en crema porque pues como el primer también es parte del maquillaje más que del cuidado de piel, pues creo que se me hizo una idea muy interesante el hacer todo desde el primer con productos en polvo, ¿no? Novedoso. Estoy pensando en qué me quiero hacer y dentro de mi improvisación creo que quiero hacerme algo más como dramático, como un maquillaje que no tenga mucho género, por decirlo de cierta manera. Creo que voy a tratar de favorecer mis rasgos de una manera entre femenina y masculina, que no sea ni lo uno ni lo otro. Voy a empezar a dar un poco de forma a mis ojos, entonces lo que voy a hacer es con el tono Body Chills, que es este de aquí, voy a empezar a concentrarlo en esta área de aquí. Voy a tomar con una bolacha en forma de gota que ahorita estoy ocupando, esta que es creo que de Naked Heat, la brocha que viene en el kit de Naked Heat de Urban Decay. También decidí hacer este look, siento que estamos empezando el otoño y siento que el look mate es perfecto para el otoño, siento que se le puede sacar mucho provecho a esta temporada con texturas polvosas, ya que el otoño como que se presta a estas texturas, los colores terrestres, todo esto siento que es una buena combinación. Estoy aprovechando a darle un poco de contorno a mi nariz, ya que estoy con este color que da como como este aspecto de sombra natural al rostro. Ahora, vamos a continuar con el tono Craving Chocolate, que es este de aquí, y con ese voy a empezar a dar un poco de profundidad en la parte de mi cuenca, superior de mi cuenca, para empezar a esculpir mi párpado. Si se fijan, lo que hice ahorita con esa sombra es que empecé a hacer como un triángulo, como que sigue esta línea, aquí lo hago más suave, y aquí queda un poquito más intenso. O sea, hacia aquí va la parte más oscura de mi triángulo, y lo difumino hacia arriba, para dar este efecto como ligeramente jalado, y quiero que mi cara se vea ligeramente más angular. Ahora, si se fijan, estoy tratando de hacer como este efecto como ligeramente tirante sobre la piel, así que lo que estoy haciendo es jalar ligeramente mi sombra, como hacia este piquito que se hace en el cabello, para que de esta manera cree como una nueva estructura ósea. Para integrar este paso que acaba de hacer en la parte de arriba, voy a poner el tono top, que es este de aquí. Entonces, para empezar a enfatizar mi mirada, lo que quiero hacer es que con el tono explicit, que es este de aquí, voy a delinear mi ojo por la parte de abajo, como evitando esta parte central del lagrimal, como si fuera una línea recta, que se pega aquí y se va hasta acá. Esto lo voy a hacer como para darle a mi mirada un efecto como más enfocado, Sí, como más enfocado al lagrimal para que la mirada sea como muy afilada. Digamos que estoy como haciendo algo así, como un tipo de poxia, pero no. Se ve padre, ¿no? Ok. Mi brocha de Urban Decay de Naked Honey con la parte más chata. Voy a ocupar el mismo color que ocupé ahorita para dar esa definición, pero para difuminar un poquito más. Me gusta. Ahora con esta misma brocha, pero ahora voy a escoger el tono Invitation Only, que es este café cocoa de aquí. Y ese solamente voy a definir aquí una ligera línea, nada más aquí, para darle un poquito de más profundidad y dramatismo a esta parte del ojo. Bueno, entonces, como ven, al enfatizar un poquito más oscuro en la parte de aquí arriba, como que parece que mi que mi hueso tridimensionalmente está ahí, ¿no? Ok. Ahora, creo que me hace falta un poquito de más dimensión como al centro de mi ojo para dar esta mirada más enfocada con el tono Booby Trap. Este de aquí voy a definir como un poquito mi lagrimal. A quien le diga que me puse polvos como base de maquillaje no me van a creer porque ya estoy bien brilloso. Qué bárbaro. Y eso que me puse una crema matificante antes. Ahora imagínense, ¿sí, no? Bueno, ahora quiero... Siento que mis ojos se ven un poquito como deprimidos, ¿ven? Entonces vamos a tratar de levantar un poco el negocio y voy a hacer como un delineado intermedio como aquí. Súper. El corte y al mismo tiempo me ayudé a levantar mi párpado. Vamos a ocupar el color... Vámonos con Happy Ending que es este tono expreso de aquí como más nuez. Voy a ocupar esta brocha que es como angulada pero muy larga. Entonces la quiero para hacer como muy simple el trazo que voy a hacer. me estoy divirtiendo mucho. Ahí está el loco se ve levantadito muy fresco muy tirante. Perfecto. Perfecto. Ok. Ahora entonces ya que tenemos tonos tan oscuros como alrededor aquí quiero poner como algo más luminoso como que le dé un poquito más de presencia. Tomar el tono Blowout que es este de aquí que es como no se percibe muy bien en la cámara pero es un tono ligeramente durazno. Entonces con ese voy a resaltar el centro de mis párpados. Bueno ahora ya que estamos dando un poco de luz a nuestra mirada voy a agregar un poco de iluminador a mis cejas y solo lo voy a poner justo abajito de mi vello para levantar un poco ahí y tal vez un poquito como más y ese lo voy a hacer con el tono Body que es este de aquí como solamente pegadito al hueso de mis cejas y este como que lo uno suavemente si esta sombra de acá ven para mis cejas voy a ocupar el tono Explicit voy a empezar a marcarlas quiero unir la ceja junto con esta línea entonces pues vamos a respirar para que esto quede muy hermoso para la primera ahora me estoy mudando al tono Happy Ending que es este de aquí ok pues así quedó el efecto que hice con mis cejas decidí que fueran alargadas y que marcaran como este hueso muy alargado entonces ahora creo que lo que voy a hacer es vamos a darle al contorno para que la cara se vea ahora mi siguiente paso para empezar a contornar el rostro voy a ocupar la paleta You Scout It de It Cosmetics y voy a empezar con el tono Soft Contour que es este de aquí para empezar a marcar mi contorno que lo voy a hacer también muy 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 recto de nuevo empiezo con un tono muy claro para empezar a cortar este efecto en mi rostro ahora para el paso que sigue voy a ocupar la paleta Cheek Rebellion de Perplex esta línea la venden en Marksy Beauty Store y voy a empezar con el tono Retrograde aplicándolo sobre mi pómula y esta la integro suavemente hacia la parte de arriba y casi no difumino hacia abajo ¡Oh, mulos! estamos sirviendo pómulos eternamente y esto se ve increíble ok ahora vamos a contornear un poquito esta parte de mi cara que también la quiero hacer un poquito más angular por eso lo voy a hacer dependiendo más de mi ceja ok entonces para mis temporales voy a hacer un poquito esto para dar un poco de mayor ángulo a mi cara ok ya tengo la parte del contorno hecha que me encantó ok ahora como mi siguiente paso voy a ocupar la paleta barbados de slatsy y voy a ocupar el tono private island y ese lo voy a ocupar para dar un poco de vitalidad a mis mejillas voy a seguirme manteniendo en esta forma recta sobre mis pómulos y ya ahora siento que ya tengo mi blush puesto que me fascinó me fascinó este blush me encantó me encantó me encantó me encantó como quedó pero ahora sigo sintiendo que estoy como ahora siento que me hace falta luminosidad aquí entonces con la paleta de jeffree star de nuevo ahora voy a tomar el tono blowout se lo voy a aplicar solamente en el área de contorno de ojos y tal vez un poquito en la letra de la nariz y en la punta de la nariz para dar un poco de mayor luminosidad a mi rostro y con este mismo estoy dándole luminosidad un poco a mi punto ok entonces ya tengo todo esto listo básicamente ya estamos terminando el look pero quiero darle un poco de más énfasis a mi mirada entonces antes de rizar y poner máscara de pestañas voy a delinear un poco mi ojo con de la misma paleta de jeffree star vamos a ocupar el tono glory hole y con ese vamos a delinear solo mi ojito un poquito de la parte final del ojo y aquí yo creo y vamos y ya vamos a darle y ahora con este mismo color grisáceo voy a resaltar mi lagrimal justamente en el área de aquí como lo hice al principio para que al centro de mi lagrimal se vea un poquitito más claro bueno en vez de ocupar el tono que les había dicho que era glory hole voy a utilizar el tono I am close se ve padrísimo ok vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba pues para acentuar bien padre de nuevo lo que voy a hacer es evitar el centro de mi lagrimal y voy a empezar a trazar como desde aquí ok ya vieron como dejé la parte del medio libre de color y para resaltar mi lagrimal para darle un poco de luminosidad vamos a ocupar fluffer que es este tono de aquí que es un tono rosa pastel y con eso vamos a iluminar aquí y vamos ahorita a medirle y con ese mismo tono estoy agregando solamente un poquito de luz a este rayito en espacio negativo que puse solo para que se vea más enfatizado ok y con ese mismo color con fluffer voy a iluminar solamente como la línea pegadita a mis cejas ahora solamente fuera de toma me voy a hacer rápido mi máscara de pestañas no me voy a poner pestaña postiza no voy a hacerme más truco en las pestañas más que rizármelas y ponerme máscara de pestañas que es el único producto que no voy a ocupar en en vuelo porque hasta los labios lo voy a hacer en vuelo si los labios bueno de vuelada como máscara de pestañas voy a ocupar mi colossal big shot ok entonces ya tengo mis pestañas puestas digo mi máscara de pestañas hecha y para los labios por supuesto tengo que hacer trampa porque si no si me pongo solamente polvo en los labios no va a adherir entonces primero me puse un poco de bálsamo de labios nunca he hecho una boca solamente con productos sin polvo a ver como se para mis labios voy a ocupar sombras también voy a ocupar de la paleta white peach el tono peach sorbet que es este de aquí y sweet fig que ustedes los ven muy blanquitos pero ya ahorita que los vean en la toma se va a ver con un poquito más de color entonces lo primero que voy a hacer es que con una brocha plana de corrector voy a empezar a delinear mi boca con el tono sweet fig que es un tono como palo de rosa como más grisáceo ok y ya que puse ese tono ahora voy a poner el peach sorbet ok me gusta solo siento que le hace falta un toquecito quiero algo ligeramente más un poco más cálido yo creo que me voy a ir con el tono peanut butter que es este de aquí de la semi sweet chocolate bar de Too Faced miren que bonito y natural se ve y ahora solo con un poquitito de mi polvo de este polvo de MAC voy a ocupar este tono ligeramente rojizo para definir mi labio como darle un poquito de contorno y ya terminamos pues ya personitas este es mi look entonces que les parece pues bueno personitas este es el look terminado ocupando únicamente productos en polvo desde como preparé mi piel hasta los labios todo excepto la máscara de pestañas que ese si es pues pastita pero salvo eso todo lo que utilicé fueron polvos yo quedé muy contento con este maquillaje súper angular muy este cortado muy cincelado la verdad es que no esperaba que el maquillaje quedara así de bonito y que se viera incluso así de natural espero que les haya sido muy interesante haber visto este experimento para mi es la primera vez que hago algo así si llegaron a esta parte del video espero que les haya gustado muchísimo por favor denle like compártanlo con sus amigos y activen la campanita de suscripciones para que cada vez que yo subo un video youtube les informe y pues ya personitas esto sería todo espero que tengan el mejor día de sus vidas y no olviden que les amo bye se ve un saludo un saludo